Espectra sacaron al final, gente Ya está, ya está Hala, han sacado su pix, ah Están jugando mid laner, este, Winter Wyvern Le gusta jugar eso, ¿no? Listo, entonces Gardic comienza a utilizar ese Natus Graf La flecha que va a empezar sobre Panta y es el First Blood Para los chicos de Jokori Uno a cero, entonces Para los chicos de Jokori, el Misho se puede estar muriendo A manos de Darmago, le lanzas ahí Ese arbolito, Oscar, no El Misho va a sobrevivir, mientras tanto Analog Vitali aquí junto a Tiares Intentan llevarse el kit sobre Matthew ¿Se muere o no? Tres cargas en el Magic Stick Se lo metes, ¿ah? Plum, pero no, no, no Ahí no más Ahí no más, te deja un Cuarcito, entonces si vas por la Bouncy Por ahí te pueden Pueden robarte la Bouncy O pueden sorprenderte Y Analog, muy buen kill Por parte del amigo Darmago Epa Darmago tipeando Analog, ¿querías agarrar esa runa de agua? No, ¿querías agarrar mi Bouncy? No, te vas a morir, papi Analog, mientras tanto peleando aquí Hoodwin se muere en la parte de abajo A mano de esta luna de Tiares Mientras tanto, y bueno Se muere con el Neutral, ¿no? Aquí simplemente se suicida Este Triumph Protector Y cuidado que me... ¡Ay, Pacas! Logra matar a esta Mirana Pacas se va a morir a mano de Vitaly ¡Ja, ja, ja! Pero el carry se llevó al kill Y Pandavu llega Para terminar con la vida de Vitaly Le quita la racha de por tres, hermano 310 de oro Ahí está Nacen sabiendo, hermano Nacen sabiendo Vamos a ver, mientras tanto Aquí la flecha Mira, ahora Pandavu pone el cuerpo ahí Para ayudar a Ángel De nueve, entonces por aquí ¡Epa! Nether Toxing aquí Se va a morir Pandavu Se muere también el amigo Vitaly Uno por uno en intercambio La parte de top Ángel sigue enfocado en el farm Y de paso de niega Pluf, otro deny No, se lo lleva al final el Millo Sale el deny Sale el deny No, yo... Golpea, mi mano Me llevo ese clip Está bien ¡Cuidado, Millo! ¡Millo! 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 Otro golpe ¡Uy! El saltito tilín Arriesgado, ¿eh? ¡Ah, guay! ¡Epa! Ya llegó Analo No hay... Ah, Winterpurs Ahí está Uy, no sé No sé si conviene eso, ¿ah? Al final tiene que llegar Vitaly Claro, el Millo El Millo le metió una flechita Mientras estaba en la duración del Winter Curse Por eso le da su tip Se entiende el tip Ha salido con todo gente al parecer Mientras tanto en la parte de abajo Va a pelear aquí Matthew junto a Darmago Para matar a esta mirana del amigo el Millo 5 a 6 el marcador Estrellas No es obligatorio enviar estrellas ¿No? Mira, Pandavu en la parte Millo sigue peleando Mucho ha utilizado por parte de Matthew Panda se muere Panda se muere Adiós Muere entonces el tío Panda Bubu Igual la espectre Mira aquí Hau utilizado Hablando de espectre Encuentra a esa luna La mata rápido Winter Curse Sobre este Tiny de Darmago La flechita para ti Ahora sí Fue buena flecha ahí Pero no hay follow up Falta daño Vitaly llega Arena of Blood No Se retiran rápido ¿Y lo quieren matar? Ah, Darmago Avalancha Toss sobre la arpilla La arpilla cae sobre Vitaly Activa la Blademail Espectre que pelea con Vitaly Pandavu molestando El Vipermano Así sea de 5 Te va a molestar Bravo Ahí está Darmago Pone el Centri También aquí Pandavu Y Vitaly Avalancha Se muere Mira está Centri acá No lo ve Pues está escondido Ay, ay, ay Ahora sí lo veo Ahora sí lo veo Llegó aquí justamente el Millo Le voy a meter la tercera habilidad Avalancha Cuidado El Millo tiene un salto más Pero el slow de este Viper Strike Creo que va a terminar matando al Millo No, Pandavu se lleva el kill Smog utilizado Vamos a ver Analog No hay Winter Curse Si no es hasta de los 15 segundos Darmago utiliza el Toss hacia atrás Matthew Perfecto También ahí lo que viene a ser el Bushwag Con Sharpshooter Y Weak and Seek No, Ping está teniendo un juego Muy rápido Sinceramente Avalancha Cuidado El Toss El Arbolito se puede morir Adiós Arbolito God Lie Entonces para el amigo Darmago Siga avanzando entonces Darmago Que no quiere perdonar nada Uy, ahí está pelea en mí Se arma la pelea Se arma la pelea Avalancha Toss Winter Curse Vitali Arena of Blood Está seguro Hay Ravash Loco Hay Ravash Hay Ravash Hay Ravash Oscar lo va a utilizar Atrapas a esta Winter Wyvern Uy, esto no es bueno Overground Listo Justo llega Gardik Eclipse por parte de Tiares Sigue peleando Se va a morir Ángel Sigue peleando Darmago Lo quiere matar rápidamente Al amigo Tiares Toss hacia atrás Matthew llega Acorn Shot Bushwack Sharp Shooter Y Matthew se lleva el kill Sobre Tiares Dos por uno el intercambio Muere el carry Muere Love Por parte de Kokori Y muere el carry Por parte de los chicos De No Pingage El Ravash, ¿no? Ayudó Mira Darmago Darmago y Oscar Haciendo su dotita Y ahora Gardik Se puede estar muriendo Cuidado Splinter Blast Arctic Burn Nathus Grass Por parte del amigo Gardik Y Oscar Creo que se puede estar muriendo Creo que si se muere Oscar Aquí Uy, llega Darmago Mira Cómo ayuda Darmago Hermano Oscar sobrevive Bueno, al menos Tain invisible, ¿no? Nathus Grass Agarran a Pandavu Darmago dice Pucha, no te puedo ayudar Hermano Muére Let's see A Gucci, ¿eh? Segundo en valor neto Primero está el Tiny Tiny que por cierto En la parte mid Va a morir A manos del amigo El Misho El 15 Podría ser Sean pacientes Por favor, chicos No se peleen en el chat Winter Corses Utilizado sobre el Viper Y Pandavu sigue peleando Ojo Nusenby por parte de Tiares Pandavu pone un Sentry Ravage también utilizado Y le tienes que hacer focus A esta Winter Wyvern Tiares espera su momento Dice Yo te ayudo ahorita, papi Salen con todos los chicos De Nopinget Ya Avalancha Cuidado El Toss sobre Gardik Se muere No, no es necesario Dice Todavía me faltan dos segundos Para el Toss Dos bajas Al final aquí Encuentra Uh, estuvo cerca Listo por ahora Ruin of Blood Spear of Mar Fue utilizado La flecha Luz en Bin Adiós Se muere de armado Claro Necesita la BKB Nada más Está trabajando justamente En eso La BKB Y ya está Pero por ahora Eso va a aprovechar La escuadra de Jokori La iniciación agresiva De este Tiny Al menos esperan que Uh, no Oscar se muere Oscar Oscar puede haber problemas Para él Spear of Mar Se utilizado Vitali No hay guards review Pero el daño es suficiente Para matar a ese TIE Hunter Muere también entonces El TIE Hunter Pero a su vez Los chicos de No Pink Se llevan el kill Sobre ese TIE Hunter Ángel con la manta encima Está trabajando en Echo Saber Winter Curse Para agarrar a Matthew Cuidado, eh Vamos a ver Spectral Dagger Ángel le hace focus A esta Winter Wyber Activa la Blame Vamos a ver Analog Tiene que salir de aquí Sigue presionando Ahí Spear of Mar Uy, Analog se muere Creo que Analog se muere Pandavu Sigue el golpe De nuevo Adiós Se muere Analog A manos de Pandavu Y ahora Ángel Intenta escapar Activa la manta Spectral Dagger El Micho quería meter la flecha Pero al final Pandavu Se va sobre Tiares Escapa el carry De los chicos Pero quien llega a dar Mago Mira, no le dan ni un respiro A la escuadra de Jokori Uno tras otro Uy, el Micho por la runa Uy, por la runita Creo que te vas a morir El Micho pelea con Ángel Pero me muero Matando al carry enemigo Bueno Listo Escuché un rabas Uy, no Tiares Activa la BKB defensiva Ángel Cuidado Lo siguen viendo a Tiares Se va a morir Tiares Cuando llega Analog Winter Course Ok Se arma la pelea Round 2 En la parte de abajo Pones el sentry De nuevo La flecha Que se la come También el amigo Pandavu Al final pones Arena of Law Para retener aquí También a dar Mago Ángel sigue vivo Sigue presionando con todo Abajo van a matar Al Midlaner Adiós Analog Double kill Para Ángel Nada que hacer Se va a morir Entonces Oscar No, Oscar aguanta Al final solamente muere El Viper Ok Vamos a ver entonces Uy, Tiares No tiene BKB lista Le queda 15 segundos Todavía de Culdao Y problemas también Aquí para Vitali Se complica La escuadra de Jokori Vitali Se va a morir Entonces en la parte mida Armago Sigue peleando Goshi utilizado El Misho Otro golpe más Adiós Tres bajas Por parte de Jokori Todavía no se lleva Rocha En la escuadra No ping Sastery no blood Activó Ahí su BKB También el Tiny Gracias a la BKB También aguanta Le pones el Grimer Cake Por si acaso Y el Misho Se muestra en la parte Todo Misho Tiene que salir de aquí Misho Un par de golpes más Adiós Quiso defender Y le cuesta caro Ay, mira Ah, tremendo Ese fue focus tremendo Sobre la luna Un light shadow Utilizado Ángel dice No hay ningún problema Papi Dominating Entonces también Para dar magos Se va a morir Aquí este mar Tres bajas Por parte de los chicos De Jokori Van a ser cuatro Adiós Muere también Entonces esta Mirana Del amigo El Misho Cuatro horas abajo Y ahora La escuadra No ping Muy tranquilos Presionan la parte De mi Dígame por favor He hecho unos cambios Ahí de nuevo A la calidad de la imagen Espero que lo puedan ver bien A que disfruten bonito En su tele Ahí 8K Vamos a ver Mientras tanto Ángel va a perder En la X No, todavía Sigue la pelea Tiare recibe El Spectral Dagger Ángel dice No hay ningún problema Espero o no espero ¿Qué hago? Me suicido Para que la X Se vaya Simplemente aguanto ¿Quién me regenera? No, mira Ángel se va nada más Y creo que va a querer Quemar su X Ouch Vamos a ver de nuevo Oscar Lucen bien utilizado Tiare Pandabu hacia atrás Listo Se retira la escuadra De no ping Porque pierde también A su tiny Polvo utilizado del millo Vamos a ver Gosh Acor Shot Bushwack Adiós Se retira nada más Todo con calma Es que la Spectre aquí dice Está como peleo Claro La Spectre dice No Ñofi, Ñofi Dice Ahí está Aguanta el tío Oscar En top El millo se muere El millo se muere Ah, se muere Vamos a ver esto Matthew Uy, Bushwack Combinación ahí del botito Vamos a ver de nuevo entonces Matthew Uy, Vitali Está arriesgando mucho aquí Vitali Charm Shooter Activa la BKB Matthew se retira Ah, se va a morir Matthew Ahí está entonces Winter Cruz Por parte de Analog Es lo que puede hacer Por ahora la Winter Wyvern Va a escapar por ahora Utilizando ahí el Artic Ball Pero no Está Oscar para poner el Raba Nada que hacer Se muere entonces También la Winter Wyvern Se muere Luna Y ahora el próximo A morir Va a ser Gardica Al parecer Imparable Ángel Ya no puedes frenar A esta Mercurial Ya no Ya no la puedes matar Al Spectre Double kill Y nada que hacer Entonces ya se van por la tier 4 Los chicos de No Ping Y quiere terminar esta partida Rápido Quiere terminar esta partida Rápido GG GG chicos No Ping Gana esta serie 2 a 0 Y para los fans de Beach Coast Si Ahora juega Beach Coast